¿Cómo andan adelantados? Soy Capocha, esto es Un Metro Adelantado TV y hoy vamos a hablar del VAR en el fútbol argentino. Estamos con Juancito y con Roque y ¿cómo va a ser el VAR en el fútbol argentino? Escribí para vos ahí cómo debería ser el VAR, qué cosas tendría que tener. Dale. Sí, viste que el VAR se viene a rumorear hace mucho tiempo, se va a venir en 2020, 2021, como que está en el primer... No, no, pará, 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 ¿qué? No, acá me pasa información a Milcar, ¿qué es del VAR? 250 metros cuadrados, 16 mesas de 4 personas, 2 barras con 4 canillas de birra tiradas. No, un mozo. No, no. No, no, no. Te pago para que busques y todo eso y me haces pasar un papelón alante de los pibos. ¿Quién está en el VAR? Hay 5 personas en un VAR. ¿Qué hacen? Disculpen sobre jugadas polémicas. Hoy la resolución de las jugadas surja por discusión interna de las 50, 60 o 200 personas que crean en torneando partidos. ¿Para qué crear nuevos lugares si ya los tenemos? Es cuestión de cambiarle el nombre. Una letra. Ni siquiera. ¿Cuántos árbitros va a haber? ¿Hasta cuándo vamos a sumar árbitros? Primero, cuando empezó el fútbol había ni siquiera Leinman, había un árbitro. Se fue, no se fue, había discusión. Fue bueno, sumámoslo en línea, ¿no? Está bien. El cuarto árbitro para que levante el cartelito así como si fueran las que pasan por el boxeo. Cartel 2 atrás de la cancha, 6. Y ahora metemos 4 tipos más adentro. Otra cosa es que hay más árbitros que jugadores. Después nos crejamos que el PBI no aumenta. Se está yendo todo en árbitro. Si acá ya tenemos el bailando, que tiene un jurado y que funciona, tiene rating, le va bien. ¿Por qué no utilizamos eso que es bien nuestro? Y que ya están dando, no hay que pagar arriba. Y lo ponés. Tinelli está en la AFA. Entonces, lo ponés. Va Marcelo acá a partir. De golpe, Pinola metió una patada. Entra Tinelli. Bueno, Javier, contábanme que si yo no, que yo entrené toda la semana, que no tenía intención. Un poquito de teatro. Y después, lo que tenés ahí al costado del banco supleto, lo tenés a Polino, lo tenés a Debrito, a Pampita, que se yo. Penal, si no, si no. Listo, adentro. No te digo de hacer el voto telefónico, porque por ahí se demoraría mucho. No, no. Ahí me agarra la duda de qué pasa hoy, ¿no? Porque hoy tenemos las cabinas del bar. Seguramente tengamos, o sea, hay gente en las cabinas del bar. Hoy estamos perdiendo plata. Ese espacio es como tener un departamento y no poder alquilarlo. Están en el puerto. Todas ahí acumuladas. Está la gente ahí adentro. No se puede usar para otra cosa. No sé, transmitir partido de Twitch. Usemos todas estas instalaciones que tenemos por ahí ociosas para sacar, aunque sea, un mínimo de plata. No sé, la hora del ciber hace 20 años estaba a 3 pesos. Hoy ya actualizamos, pero ahí está 300, 400 mangos. Ahí podemos hacer 400 mangos a la hora del ciber. Yo tengo entendido que no les abren los containers esos porque justo son containers que vinieron de China. Quedaron ahí y dicen, no, lo abrimos ni en pedo. Vamos a darle comida. Se ponen todo una cápsula. Le dan comida, los tienen ahí. Pero no los quieren abrir por el tema del virus, que no se propague. Por ahí la solución está en las redes sociales, digo, para hacer el tema más económico. No sería más fácil, hacemos una encuesta en Twitter, 5 minutos, y listo. Rapidona, sí. Rapidona, el árbitro dijo, hasta Patricia Burrits tiene TikTok. Digo, no podemos hacer el TikTok de Castril y el TikTok de Benizondo. Y entonces vayan tirando contenido a medida que van estando la jugada y lo vamos resolviendo. Y nos modernizamos un poco en este fútbol que a veces parece muy arcaico. Me gusta, me gusta que lo haya llevado por ahí. Porque esa es la modernización del fútbol. Y tengo esta propuesta que son los VAR por Zoom. Los árbitros del fútbol argentino dirijan por Zoom. ¿Para qué lo queremos todavía dentro de la cancha? Son, ponés 22 pantallas que sigan a cada jugador. Y una general que siga el juego. ¿Qué pasa cuando un jugador te habla mucho? Los muteas. Seguís tranquilo acá, cervecita, polonera, no sé, te rascás un poco. Le decís a un jugador, viste, cuando te rompe tanto la... Rascás acá que no te quiero ver. Le bloqueás el video y le habilitas la cámara. Desapareces y no lo ves más. Lo ves el campo de juego. Fijaste, ya como el árbitro está tranquilo. Todas las penurias que pasa dentro de la cancha, ya acá en el silloncito no las tiene. Puedes habilitar el chat y te lees un par de memes. Un par de memes para que no te dé risa el partido. Claro, te vas a aburrir, tenés tanta tecnología. Pero que dirijan acá a los tipos. Que dirijan desde la casa a los árbitros. Sí, además viene un jugador respetuoso. Te dice, no, yo para mí fue penal, para mí fue penal. Bueno, mirá, te comparto pantalla. Le mostrás ahí y... ¿Sabés cuál? Lo que me hace ruido son dos cosas. La primera es que la conexión en las canchas no es tan buena. ¿Cómo hacemos con ese tema? Para que no se pierda la fluidez, ¿no? Porque sería bueno. Una enterita. Te pones un casquito con una enterita. Acá, da uno. Claro, hoy tienen un corpiño acá lleno de información. Los jugadores no ponen una antena acá colgando. Las ventajas del árbitro. No te tenés que bañar. No te putea nadie. Tenés que irte en patrullero escondido en el baúl de un patrullero. No te movés de tu casa. ¿Qué más querés, boludo? Ese es el mejor pago. Toda la gente va a querer ser árbitro. Y vamos a tener los mejores árbitros. Ahí está. Además, qué sé yo, es el cumpleaños de tu tía. Y estás dirigiendo el partido y agregás una ventanita de Zoom acá al lado. Y vas haciendo el cumpleaños por Zoom del otro lado. Y matás dos pájaros de un tiro. ¿Qué pasaría con el tema de que los tiempos durarían 40 minutos, no? Que lo puede durar una charla de Zoom. Acá hacemos los otros cinco. O el fútbol pasaría a durar 40 minutos ahora. Puede ser. Cinco minutos vale todo. Hasta acá llega el muchacho y dice... Y se va a cortar. Se corta. Un minuto antes, los jugadores están preparando. Cambio de tapones. Se pone el tapón en salto. Me llegó, vieron con el tema de la denuncia de la AFI, que estuvieron escuchando durante varios años a los periodistas, a los polistas, a todo el mundo. Me llegó el informe que me lo mandó recién del Ministerio de Justicia. Ah, ¿en ese anillado te llevó? ¿En un anillado así del informe? No tengo más espacio en la compu. Me dijo que el PDF pesaba como 100 megas. Le dije, no me lo podés resumir. Y me lo mandaron. Y en una de las escuchas que hacían, entre Alberto Fernández y el Chiqui Tapia, justamente hablan de este problema del bar. El problema de implementar el bar en la Argentina está dado también por las cabinas y por toda esa infraestructura. Hicieron una prueba en Chicago Chacarita. Y de golpe notaban algo raro, que 10 minutos, Fago en mitad de cancha, el golpe del bar lo llamaban y decían, penal para el Chicago. ¿Cómo? Fago en mitad de cancha, penal para el Chicago. Cuestión que iban 25 minutos y ya habían cobrado 3 penales para el Chicago, 2 expulsiones, pobre Chacarita. Van a la cabina del bar, lo estaba manejando la barra brava del Chicago. No estaban los árbitros. Están con el problema de dónde ponen la cabina del bar, porque no la pueden poner en las canchas. Ni hablar de los televisores, ¿no? Porque vos ponés una tele, ¿qué cuánto vale? Una tele de 50 pulgadas. Ayer miraban, es 50 lucas. No, no. Entonces, ¿qué pones? El árbitro de los 5 minutos quería ver una jugada. No, está más. Esa tele no está más. Como esto está en la causa de la AFI, por las escuchas de Macri, creo que es público y que yo puedo dar esta información. Por el momento me siento más full, ¿no? Pero el objetivo es que la cabina del bar esté en el espacio. Es la única forma de que encontraron y que no haya sospecha. Y todo empieza a cerrar, porque la otra vez salió el Space que mandaron al espacio y a quién mandaron. A Gallardo. ¿Y con quién habla el presidente y se junta a comer? A Gallardo. A Gallardo. En las imágenes estaba con el 3 y el 4, entonces se llevó a Casco y a Montiel. Se había ido con Casco, Montiel, él, y por ahí uno de soporte técnico para enchufar los cables allá hasta arriba. Y te ganó. Es un penal que es muy clave. Si no, esto fue un penal de acá, de acá la luna. Y ahí arriba dicen, sí, sí, exacto. Acá lo estoy, se ve desde acá. ¿Quién me hubiera dicho que ese anillado, Roque, traía tanta información precisa, no? Y tengo más. Dos kilos de papa, tres anahones. No, no, no. Bueno, eso es toda la información, un montón de información que tenemos del VAR. Me gustaría que escriban ahí cómo les parece que se va a implementar el VAR en Argentina si tienen información extra. Todo suma. Denle like a este video. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Unmetro de Alantado TV. Somos Roque, Juancito, Capocha. Y vamos a seguir todos los lunes y jueves trayendo más charlas de fútbol para hablar con ustedes. Nos vemos la próxima y el futbolero lo entiende, hermano. ¡Gracias!